La Presidenta viaja a Estados Unidos. Cristina Fernández llegará este domingo a Nueva York, donde pronunciará el próximo martes su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El viaje incluye actividades en los claustros universitarios de la reconocida Georgetown, de Washington, donde inaugurará la Cátedra Argentina y en Harvard, de la ciudad de Boston.